Vale, pues bueno, de primeras a primeras, la verdad es que el juego se ve muy bien, sinceramente Se ve muy bien No sé, la verdad es que el avión se ve genial La verdad, o sea Pues bueno La verdad es que me agrada, me agrada este nuevo PUBG Lite De hecho, esa es mi primera partida, chicos De hecho, esa es mi primera partida, así es de que, bueno, vamos a caer acá en la polla Vale, estamos cayendo y lo... no, oh my god, pero es que de verdad, o sea Es que de verdad O sea, creo que renderiza hasta mejor que el PUBG de PlayStation 4 La verdad, chicos, eh, parece que Parece que, o sea, es que de verdad, o sea Creo que hasta va mucho mejor que el... que el PUBG de PlayStation 4, eh Sinceramente Vale, 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 vale Ah, sí, ya decía yo Es que de verdad va... pero es que es que es impresionante, chicos, de verdad Es impresionante, va... va super fluido Va super fluido, la neta Va super fluido esto Bueno, por lo menos a mí me va super fluido Ahí, güey, me atoré con la puerta Ya saben que típico del Chavit que se atora en todos lados Ábrele, papi O mochila 2 Vale O sea, digo, la verdad es de que, o sea, también los gráficos tampoco no pidan Así como que, ah, yo quiero que se vea bien Pues no tienes ni una compuchida, güey ¿Quieres que se vea chido? No, pues está cañón entonces, ¿no? ¿No agarré las balas? ¿En serio? Ah, no No agarré las balas Vale, perfecto ¿Se la puedo poner a uno de estos? No Vale, perfecto Es que, es que obviamente ya cuando, cuando agarras unas cosas Está chido que te las equipe automáticamente Aquí no sé si sea así Supongo que no, porque en el de PC pues no es así Vale, perfecto Otra mochila nivel 2 ¡Oh! Vale, perfecto Vale, 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 vale Más benditas Mira, mira, por ejemplo aquí, mira, ¿ves? Ahí te dice que es para ese ¡Oh! Y se pone automático, papi Y se pone automático ¡Genial! Eso me agrada Eso me agrada, chicos Porque eso de estarlo poniendo tú por tu cuenta o de manera manual Como que la neta a mí ¡Oh! ¿Casco nivel 2? A mí la verdad no me agrada muchísimo esa idea, eh La verdad, chicos Vale Pues bueno, obviamente quise caer aquí en esta zona Que está un poquito retirado Por la simple y sencilla razón Para poder probarlo, obviamente, ¿no? La verdad es de que no sé con qué Con qué guardar el arma Aquí tenemos otra Acá Mira, aquí está, mira, ven Aquí les marca, ven ¡Ah! Genial, güey No mames Eso está genial Con click derecho ¿Qué? Vale, con click derecho ¡Oh! ¡What the fuck! Ok Gracias 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 Otra M4 Otra M4 Pues no sé cómo le hago para poder dejar nada más unas cuantas No sé Pues la verdad, chicos Es de que para ser O sea, para ser así como que muy optimizado La verdad es que está genial, eh O sea, la verdad es de que sí Sí está genial el que esté optimizado O sea, es en serio Bueno, entonces vamos a dejar esto y ponemos esto Vale, perfecto Ah, que por cierto A ver, vamos a utilizar uno de estos Vale, perfecto ¡Oh, míralo, 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 míralo! ¡Oh, shit! Vale, perfecto Qué mala puntería tengo, eh Qué mala puntería tengo, bro Oh, parece que lo veo Oh, ya lo vi, 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 ya lo vi De hecho, lo que no me agrada Es de que me tenga Tengo que mantener presionada la tecla para inclinarme Así, eso no, no me agrada muchísimo Oh, ya lo vi Vale, pero debe de haber otro Creo que hay un tipo aquí Vale, perfecto A ver Bueno, nada de esto Esto sí Esto sí Esto sí Vale, perfecto Pues vámonos Porque tenemos la zona súper cerquísima Bueno, más bien, aquí cerquísima Me refiero Aquí a mi espalda Y, bueno, sí estamos Literalmente sí estamos algo lejos Aparentemente se ve cerca la zona Pero no Sí estamos algo lejos Así es de que hay que correr O una moto Pero Ah, shit Vale, no sé si era un bot ¿Alguien me podría decir si existen los bots en este juego? Por favor, espero me lo puedan dejar en un comentario Digo, para ser mi primera vez en este juego Digo, creo que no vamos tan malo ¿Sí, chicos? La verdad me gustaría encontrarme otro chalequito Porque ese perro me dejó mi chaleco bien tocado Supongo que sí debe de haber bots, ¿no? ¿O no? No, la verdad es que no me quiero ilusionar La verdad es que no me quiero ilusionar que soy bueno O sea, sinceramente Porque en cualquier momento me pueden torcer por la espalda Pues bueno Digo, ya por lo menos Llevo cinco kills Pues creo que ese es bueno Creo yo Vale, perfecto Vale, ahora sí Voy a ocupar uno de estos Ok, ok Algo que no me gusta Lo único que nunca me ha gustado de jugar en mouse Eh, cuando dije aprendiendo en PC Es de que como no estoy acostumbrado Como no estoy acostumbrado Entonces como que me cuesta mucho trabajo Eh, medio apuntar Me cuesta un poco de trabajo el poder apuntar Me cuesta un poco de trabajo el poder apuntar Porque como que Como que pongo los dedos sobre la mesa Y si me está sudando la mano por los nervios O por la adrenalina Si me está sudando los nervios por la adrenalina o los nervios Así como que empieza Como que empieza a frenar el mouse Entonces Me cuesta más trabajo apuntar Obviamente Vale, no hay nadie aquí Yo voy disparando ¿Qué tal si hay un wey ahí? Vale, pues hay que movernos Es que ¿saben qué? Creo que los demás están del otro lado Ay, como me La verdad es que no me agrada En lo absoluto Bueno, tengo 275 de la UMP Así es de que No me agrada esta situación Chicos En serio De verdad que no me agrada Esta situación No me agrada para nada Oh my god A ver si no me tuercen Por estar haciendo esto Vale Necesito dar la vuelta ¿Demonios? Vale, vale, vale Vale Oh, que nada más quedamos dos Ay Y yo confundiendo Pensé que quedábamos seis O sea Y nada más quedamos dos What the fuck Y ya lo vi Vale, 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 vale Vale Creo que el compa Me puede dar la vuelta En cualquier momento O sea El compa me puede dar la vuelta En cualquier momento Confis No creo que quiera subir Por las colinas La verdad Vale, 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 vale Vale Oh, no, 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 no No, 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 no Papayas de Zilaya Papayas de Zilaya Winner, winner Chicken dinner Pues bueno confis, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Señores, hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Un buen like todo, Rey Colina Se agradece bastante porque ayuda muchísimo Chaleco, amigo Racing City Así de que, pues bueno mis queridos confis Mi primera partida en el Pugilite y primera victoria Señores, primera victoria Rey Colina, así de que Pues bueno mis queridos confis, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme en mis redes sociales Que los van a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y pues de verdad, muchísimas gracias Por todo el cariño, por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo a este humilde servidor Así de que, nos vemos mis queridos confis Hasta la próxima Arigatoukoseimas Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil